cosa curiosa ni temerario ni bronco en las giras por ahí nos llegamos a topar solamente los aeropuertos y en las entregas de premios de repente no de repente la diferencia también es de que yo no andaba con ellos entonces yo te veía a ti mucho en los escenarios y decía que se sentirá hasta arriba que chido pues es que tú también estás arriba también eso cuenta y de la ventaja exacto este no te creas a veces no hay espacios ni arriba y la madre andaba buscando un rincón ahí abajo el sol oye compadre lo más importante es que anduviste en el lobo del huracán que nadie me lo va a contar que anduvimos somos pocos los que yo siempre he dicho que somos pocos los que hemos tocado el cielo y las estrellas hay para mi cuatro grupos grandes en méxico tigres buquis bronco y temerarios para mí son los cuatro grandes y estos son grandes no como en fútbol que echan puras mentiras estos sí son grandes porque está comprobado que sí que sí son los cuatro grandes para mí pues debemos de sentirnos muy orgullosos porque definitivamente si yo también estoy de acuerdo contigo me siento muy orgulloso de haber pertenecido a este grupo lo que es bronco tantos años haber podido tener la oportunidad de grabar con ellos y en todas esas giras en todo el borlote me platicaba ayer que te hablé por teléfono me gustó mucho algo leve de cómo te iniciaste las percusiones que tú eras baterista yo soy un grupo que me gusta mucho a mí cupido es correcto desde sabina si de algo pues nosotros nos íbamos a ser músicos fuera como fuera yo empecé con un grupo de cupido cargando los instrumentos si es que se puede decir que cargaba pues con ese cuerpo que me cargaba realmente era mandadero más que nada era mandadero verdad entonces yo veía tocar la batería yo veía tocar y me dio el día que se salió juan carranza la zorra nos dejó plantados o dejó plantado el grupo porque eso fue con el grupo sas y quién quién más lo podía hacer pues quién es el que estaba más pegado ahí yo verdad y era domingo íbamos a día sorda hasta mañana nos fuimos a día sorda y Lupe Garza que era el cantante pues en el camino buscando a ver quién podía tocar la batería verdad nadie o sea en ese momento pues quién fue nadie verdad yo llegamos allá y no traíamos ni baquetas toqué con desarmadores ándale y realmente lo que pude tocar porque fueron muchos errores muchos con desarmadores con desarmadores batería electrónica entonces me inicié como como baterista por ahí en 1987, 88 me tocó toda la bomba toda esa onda de trabajar aquí todo Nuevo Orión, Coahuila, Tamaulitas grandes recuerdos grandes recuerdos de todo se comentaba inclusive que yo me acuerdo con Bronco pero antes yo creo que en el 84-83 si existían y no sé si existían yo creo que sí yo me imagino que sí 83-84 yo acabo de nacer compañero ya ves claro te creas y en ese año tocábamos Bronco con Cupido seguido aquí en Suazo en bodas quinceañeras todo eso no salía el Cupido de ahí de todas las bodas exactamente bonito Suazo un gran recuerdo de Suazo eran las plazas interesantes fíjate si bien curioso y luego me comentabas lo de que te entraste que te fuiste con temerarios este convencido de que ibas a aventarte las percusiones pero ya estando allá siempre no no lo que pasa es que a mi me echa el invitado adolfo hicimos una gira aquí en Estados Unidos en la vida de Texas y ellos me vieron tocar yo tenía por ahí alrededor de 16 años y tocaba la batería con el grupo Cupido ya tenía el pelo largo chamaco si si el vato y había muchas ventajas verdad porque tu sabes que la juventud es si claro verdad entonces me vio Adolfo y y me estuvieron filmando todas las semanas y me veían y me sonreían y el tercer día se acercaron para invitarme que si yo me quería ir a tocar las turmas con ellos en ese momento chamaco y y todo este rollo no la pensé y le dije que si sin contemplarlo primero el grupo Cupido y sin contemplar también el permiso de mi padre verdad claro pero todo eso no importaba no 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 yo tenía que llegar al objetivo principal hablé con Lupe y total conseguimos un baterista hablé con mi familia y mi familia me dijo no es que no te vas a ir no es que yo no estoy pidiendo permiso yo nada más estoy avisando ándale me voy y al momento que llego ese lleguemos un jueves en la noche y el viernes antes de irnos a la tira yo le dije a Adolfo nomas hay un pequeño yo no sé tocar tumbas yo no sé tocar tumbas y no era mentira porque hasta la vez no lo sé tocar las acústicas las acústicas entonces no pues regañadum que me dieron pero no me la acababa no mames como te atreves y porque mentiste yo no podía dejarle la posibilidad claro pero te tengo otra otra opción y creo que es mucho mejor vamos a meter percusión eléctrica estoy hablando de principios de 1989 si si y eso que es tu le decías percusión eléctrica no nadie sabía ahorita todo el mundo trae entonces le dije mira es como si fuera una batería vamos a armar una batería pero en vez de estar sentado voy a estar parado y puedo tocar tumbas en cerro y cubierro al mismo tiempo porque como soy baterista puedo dominar eso y además hasta aplaudos le puedo meter al mismo tiempo bueno no pues en la mañana y donde lo compramos en la tienda de Virgilio Canales en Monterrey y de frente a Monterrey va a ser unas 6 horas y media en un cougar del año que traía Adolfo en aquel entonces es una sorpresa pues vámonos nos fuimos compramos 4 tamborcitos y compramos el módulo y nos regresamos y llegamos nos estaba esperando el autobús para irnos a San Luis Potosí al estado de San Luis ahí empezaste ahí empecé y en el camino pues íbamos el ingeniero iba calibrando el módulo sí para sacar para sacar los sonidos en aquel entonces yo no sé ahora por los módulos traían sonidos de batería y sonidos de percusión sí, sí verdad yo me imagino que siempre los han tenido pero bueno sí entonces llegamos allá armamos todo el rollo y es más yo no me sabía las canciones de temerales las canciones de temerales las estabas capeando sí, porque en aquel entonces pues empezaba a entrarla de pequeña la tocaba en una radio de Monterrey y si querías comprar un casaco en Londres se sonaba por todos lados entonces pero bueno uno por los de acá los de Arrayo siempre hemos sido oblidosos y aparte la música de temerales también era música sencilla sí o sea no había muchos arreglos y una sencillita sí, claro y le podía escapear sí no, pues qué chido yo sé que tienen muchas muchas más historias Charlie, de verdad me da muchísimo gusto que me hayas recibido no, hasta su casa estoy contento, emocionado después de tantos años que quise conocerte mira bendito Dios mío la gente a lo mejor piensa que es mentira pero realmente no nos conocíamos no nos conocíamos eh colegas contemporáneos de la honda grupera y resulta que no nos conocíamos y no éramos rivales ni mucho menos simplemente nunca coincidimos o sea en alguna cuestión en alguna fiesta no, nada no, nada hasta ahorita ya después de viejos aquí andamos mi hijo gracias a Dios todavía tenemos la oportunidad y y pues qué chido eh Charlie un saludarte completo luego seguimos cotorreando claro que sí hijo saludos a todos tus seguidores gracias y les mando un abrazo con mucho cariño de parte del como me dice un amigo del eterno temerario menor jajaja 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 un abrazo enorme para ustedes gracias saludos hasta luego chau chau